No importa que tu camines medio de la hora, aquí te tatuas y tu al desmancha, aquí en la calle tú hayas caminado, si no cambias de vida vivirás siempre amacado. No importa que tu camines medio de la hora, aquí te tatuas y tu al desmancha, aquí en la calle tú hayas caminado, si no cambias de vida vivirás siempre amacado. Aunque sube el dólar o sea cotice algo, aunque tú tengas una mansión o un buen auto, aunque te vayas caminando hasta igual descalzo, eso no va a quitar de tu vida el llanto. Aunque atrapen a Bin Laden y lo encierren en el norte, eso no cambiará la vida de ese hombre, aunque vuelven a la luna 70 veces más, sin Cristo no vivirán en paz, Aunque viajen en el espacio y conquisten los planetas, aunque tú andes en una homer o en chancleta, aunque andes en un motoconcho o en jipeta, solo en Cristo la salvación es nuestra meta. No importa que tu camines medio de la hora, aquí te tatuas y tu al desmancha, No importa que en la calle tú hayas caminado, si no cambias de vida vivirás siempre amacado. Aunque mañana te ponga Lord Jordan 26, aunque tú seas de las águilas o del Lisey, aunque tú juegues más basquetbol que Lebron Jem, solo Dios te puede librar del 666. Aunque Barack Obama ganó en USA y para ganar ser el reino de los cielos hay que volver a nacer, Aunque la Pepsi me busque para hacerle un comercial, la sed de mi corazón nunca podrán traciar. Aunque tú escribas más que Gabriel García Márquez, aunque tú tengas más filosofía que Cervantes, Haga lo que haga para sentirte grande, solo Cristo cambia al hombre así que no me oyante. No importa que tu camines medio de la hora, aquí te tatuas y tu al desmancha, No importa que en la calle tú hayas caminado, si no cambias de vida vivirás siempre amacado. No importa que tu camines medio de la hora, aquí te tatuas y tu al desmancha, No importa que en la calle tú hayas caminado, si no cambias de vida vivirás siempre amacado. O se cotice alto, o un buen auto, hasta el wey descalzo, de tu vida en llanto. Ya, 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 ya y el lirico terapeuta, desde vivencia music, Con algo diferente No importa que tú hagas lo que hagas con mi país Aunque te pongas los pantaloncillos al revés Es más, si quieres ponte de cabeza Y tu vida no va a cambiar Solo tiene cambio si vienes a Jesús Oye, oye, te lo repito para que te quede claro Oye, oye No importa que tú camines medio velado No importa que en la calle tú hayas caminado No importa que de tatuaje tú estés manchado Si no vienes a Cristo vivirás siempre amagado